La democatoria es las causas que se nos iniciaron a los referentes de las organizaciones sociales por la pelea de comida y de trabajo comunino. Verdaderamente esto viene alineado al gobierno nacional, donde ahora se criminaliza la protesta. Como referente de las organizaciones sociales, le venimos a pedir al fiscal Jerez que nos atienda y que archiven la causa. Y también pedirle al gobierno de la provincia que nos podamos sentar a dialogar y a llegar a un acuerdo. O sea, las y los nuestros la están pasando muy mal. Venimos peleando por trabajo comunino hace mucho tiempo y ahora venimos peleando por un plato de comida para nuestros compañeros y nuestras compañeras. Y verdaderamente ahora nos llegan las causas. Somos 10 los implicados. Digo, para las petroleras y demás, o para las iglesias orgánicas hay plata. Y para los pobres y perenderos que ya hace mucho tiempo están cerrados y que no tenemos cómo darles de comer y por eso nos inician causas. Eso les van a presentar una nota. ¿Esperan que también sirva como algún espacio de intermediación? ¿Fiscalía en algún momento funcionó así? Sí, en un momento funcionó como intermediario. Nosotros ahora esperamos. Nosotros siempre tuvimos predisposición con el gobierno para poder sentarnos y poder solucionar esta situación que aparte es urgente. O sea, no es algo que le duele la panza de hambre a nuestros pies y a nuestra fea. Para nosotros es urgente. Ellos no lo ven así. Y nosotros realmente vamos a seguir peleando para que se archiven las causas y para que nos den una reunión y poder solucionar este problema. ¿Es real la denuncia del 47 que tiene en el caso? ¡Ve! ¡Ve!